Saldrán a la venta los bonos de 20, 50, 100 y 200 euros que cuentan con un presupuesto de más de 800.000 euros y cada persona podrá adquirir un máximo de 600 euros, de los cuales el ciudadano sólo pagará 300, ya que la mitad está subvencionada por el Ayuntamiento de Alicante. El acceso a los bonos se determinará por orden de petición o solicitud. Entre el día 10 y el 30 de octubre podrán canjearse los bonos en los establecimientos adheridos al programa. Una captación punto a punto en toda la ciudad o hacer la confirmación, la comprobación de los pagos de tique a tique, cada uno de los comercios, incluso hacer el pago en menos de 10 días. Esto es la facilidad que la Cámara ofrece a las administraciones y precisamente para eso estamos. Y como tenemos la posibilidad, pues lo hemos ofrecido a la administración y la administración encantada. El programa utiliza la tecnología de Buibono y cada bono será canjeable en una única compra y antes de realizar el descuento es imprescindible validarlo. Al realizar la compra, el cliente tendrá que presentar en el establecimiento su bono consumo, bien en formato impreso o digital, y es obligatoria la presentación del DNI con el que se adquirió cada bono. Me parece muy interesante todo lo que sea descuentos o todo lo que sea beneficios para el personal en general y sobre todo para los jubilados, pues me parece muy bien. Es una pena a los comercios pequeños tener que competir con los grandes almacenes y todo eso, pero me parece muy bien. Todo lo que haga el ayuntamiento para nuestra ciudad está muy bien. Sí que será positivo porque tanto se beneficia la persona como las mismas tiendas. Yo creo que sí, que será positivo. Ayuntamiento de Alicante, Cámara y Diputación ponen en marcha de forma conjunta el Bono Comercio 2022 con un objetivo común, el apoyar al sector comercial. Y para ello trabajan de manera conjunta para incentivar el consumo como forma de inyectar liquidez en el sector e impulsar la actividad económica. Cabe destacar que el ayuntamiento ha habilitado un servicio presencial para realizar la compra de bonos y así hacer frente a la brecha digital.